Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su presencia me hace honrar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su presencia me hace cantar Aquí está su presencia, aquí está su presencia desde un inicio, esto está volviéndose una fiesta pentecostal Ahí alaba y adora a tu Dios, ahí no te cantes, no te cantes que Él se está pasando por este lugar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su presencia me hace honrar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su presencia me hace cantar Mi presencia me hace cantar, mi presencia me hace cantar Yo soy testigo, ¿quién es testigo? Somos nosotros testigoños hechos por la gloria de nuestro Dios Yo lo siento en mí, 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 yo lo siento en mí Yo era ciego, más ahora veo la luz, la luz morada que me dio Jesús Yo lo siento en mí, 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 yo lo siento en mí En la noche oscura, en el día de prueba, en su grito nunca me desamparará. Un testigo del poder de Dios, por los milagros, cuantos milagros, sanidades, cuantos milagros ha hecho Dios. Y aquí estamos, Señor, adorándote. Jesús, que adoramos, Señor, somos testigos de ese gran poder, de ese gran poder que ha transformado en nuestra acción. Ahora veo la luz, la luz, que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura. En el día de prueba, en su grito nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en la noche oscura. En el día de prueba, en su grito nunca me desamparará, en la noche oscura. Nunca me ha dejado, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado, en la noche oscura. Ahí seguimos adorando a Dios, Dios está moviendo, Dios está moviendo, ese espíritu. Y cuantos quieren sentir, cuantos quieren sentir, cuantos quieren sentir, cuantos quieren sentir. Ahí decimos, alzamos nuestra voz, al Espíritu Santo. Aleluya, aunque les pasé a todos en este lugar Oh Cristo, recibe esta alabando al Señor Al Cristo de poder, aleluya Yo quiero sentir, yo quiero sentir, yo quiero sentirme el Señor Yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentirte Señor Nunca entiendo, nunca entiendo ese Espíritu Santo Aleluya, aleluya Cuando el año de la bendición, cuando el año de la bendición Nunca entiendo, hermano, oh ya se entiende esa presencia Ya se entiende esa presencia Ángeles bajando, ángeles bajando Aleluya Bendito Dios recibe esta adoración Esta alabanza desde el fondo de nuestro corazón Pero una escalera Y a que Jaco veía Ángeles bajando Ángeles paseándose en este lugar, en este momento Ahí cierra tus ojos Ahí cierra tus ojos Ahí adórale, adórale Pero una escalera Pero una escalera Ángeles bajando Créelo, créelo Créelo, créelo Créelo que el Señor está aquí Ángeles subida Toda la escalera La escalera Corredía Ahí adora, adora Ahí adora el Señor Ángeles subida Créelo, créelo Créelo, créelo En esa gloria bendita que te está moviendo Te está moviendo Y en el Espíritu Santo Te está moviendo Ahí adora, adora, adora Aleluya 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 En esa gloria bendita En esa gloria En esa gloria Señor, paseate Paseate tu Dios Aleluya Aleluya Ahí no te canses Están teniendo ese poder Ese poder Ventecostal Ese poder Ventecostal Ya se está moviendo Ya se está moviendo Pero una escalera Pero una escalera Ángeles bajando Mira Ángeles bajando Mira Pero una escalera Ahí adora Pero una escalera Ángeles bajando El Señor te está bajando Mira Ahí te está mirando Observando Cómo lo adora Mira Como le cansa Para nuestra gloria Que te acuerda El bautismo Del Espíritu Santo Ahí adora En esa gloria Anda con gusto En medio de tu prueba Cántate en medio de cualquier Solo Que te acuerda Tu gloria Bendita Espíritu Santo Aleluya Tú Eres poder Y Tú La que me gober Te acuerda Aleluya Aleluya Paseate Toca 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 Señor Toca Toca Ahí Ahí está tocando ¿Dónde está tocando? ¿Dónde está tocando? Créelo ¿Por qué no creas en él? Cré el Señor Cré el Señor Que te acuerda No Buena bebé Estamos bendita Créelo ¿Qué digas en el mundo? Créelo La que me salta ¿Qué digas en el mundo? Préhimo Recuerdo uz Toda la adoración es para ti, toda la gloria es tuya, toda la gloria y la honra es para ti. Ahí pílele, 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 dame, 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 espíritu plato, dame, espíritu plato, dame, dame, ahí te está tocando, te está tocando, recibe el poder de Dios, aleluya, aleluya. ¡Este juego, este juego me llegó a ver! Y estos jóvenes de hoy en día, adoramos a Él, adoramos, adoramos al Señor. ¡Aleluya! 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 te toca, te toca, te toca, fuego, 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 al interior te estamos viviendo, te estamos viviendo, aleluya, hermoso, 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 aleluya, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe, 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 reci no ¡Maleluya! ¡Me está tocando! ¡Me está tocando! ¡Musión, usión! 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 con amor, y con más canciones, gracias, Dios, aleluya, ahí dejen de batistar, porque queremos ser jóvenes del Testimonio, jóvenes, jóvenes, jóvenes que resisten ¡Con la ayuda de nuestro Señor! ¡Musión,usión! 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 ¡Ahí! ¡Toca, toca, toca el Señor! ¡Toca el Señor! ¡Ay, te está tocando! ¡Ay, te está tocando! ¡Toca, recibe, recibe! ¡Recibe del nombre del Señor! ¡Ay, recibe! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡El Señor está aquí! ¡El Señor está aquí! ¡Musión,usión! ¡Musión,usión! ¡El Señor! ¡El Señor te dice que no se va! ¡El Señor está por nosotros! ¡Aleluya! ¡Musión! ¡Aleluya! ¡Lecito Cristo! ¡Aleluya!